Volvemos a la Copa América con Mr. Gringo quien fue a entrevistar a Macarena Balareso y a sugerir un platillo para que les dé proteína a los jugadores de la tri este es el segmento de Nos comemos la Copa América Estamos en Las Vegas con la guapísima Macarena Balareso Desde la Lechaya en Estadion ¡Vamos a Ecuador! Y la lube también vino Toma la familia Hagamos toma número 2 Macarena Balareso Reina de Quito Tres veces concejal Presentadora de televisión y coleccionista Que he traído cositas de diferentes partes del mundo y les he puesto Tu casa es bellísima Tiene tantos detalles Estas lámparas las traje de Granada ¿Tienes una espada también? Sí, una espada de Toledo Tengo mi super pato también que se prende ¿Quién nomás vive aquí contigo? Ahorita solamente la Mariolive y yo Y es mansita, ¿no? No hace nada A los ladrones sí les puede hacer horrores Ah, pero es futbolista Mira, ya tiene su propio balón y todo Pero ahí está Macarena Nosotros sabemos de tus dotes culinarias porque cocina delicioso ¿Cuánto estuviste hasta en Masterchef? Sí Yo vengo a unas clases de cocina pero yo sé en el fondo que vengo a competir ¡Qué bonito quedó! Es el mejor plato de toda la competencia ¡Ay, qué pasión! Estuvo súper lindo yo creo que una linda experiencia Y con toda su experiencia La Tres se enfrentará contra Jamaica La tierra de las finas hierbas ¡Uy, yeah! Ya les hemos ganado dos veces Los jamaiquinos tienen su reggae ¿Con qué les daremos nosotros? Un saltash Un cuyayay Va bajando por el cerro Cuyayay Ha llegado el tira y mi cuyay ¡Saltash va contra el reggae! A los reggae boys les encanta el fútbol Nunca nos hemos enfrentado con ellos en un partido oficial Su estrella, Shamar Nicholson ¿Qué ellos tienen a Bo Marley y nosotros a quién? Máximus Calés Con mucho swing Nos íbamos poniendo la indumentaria del sabor Mrs. Always Right Siempre bien Y entonces yo voy a hacer el Mr. Right ¡Ay, cuidado! No pasa nada A cocinar las papitas El niño muy hincapié Kendry pies ¿Cuánto tiempo les dejamos ahí? Hasta que se suavicen Será unos 20 minutos Ok Sal del Himalaya Pimienta Póngale bastante para que sean picosos los goles Mientras tanto vamos a coger aceite para hacer la cebolla Ese aceitito es para que resbalen los goles Sí Para caramelizar la cebolla No, Jamaica no cry No, Jamaica no cry Y ahí las haces acostar a las carnes Para que tengan más potencia Está más rico Ponemos por ejemplo un poquito de estragón ¿Estragón? Claro, un poquitico así Con que no se traguen los goles Digo, no se coman los goles nomás Y vamos encontrando el once ideal de ingredientes Para el manjar futbolero Con un poco de aceite de coco Esta va a ser mi cabala de macarrón Ok, con eso ganamos de ley ¡Ay, está aromantiquísimo! Y a las papas, ¿qué estarán pasando? No, a las papas todavía faltan Oye, gringo Mientras hacen las papas Hagamos lo que todo el mundo hace en Las Vegas ¿Casarse? ¡Vamos! ¡Huergan! ¡Ah, caramba! Ok ¡Vamos! Y las cartas de la maca De fregante ¡Vamos! ¡Tiene hasta su propio naipe! La ciudad de Las Vegas En medio del desierto de Mojave Tiene abiertos los casinos 24 horas al día Con hoteles de lujo Réplica de lugares emblemáticos En Las Vegas Son legales las apuestas La capital mundial del entretenimiento Recaudó en un año 9200 millones de dólares Marchaste, gringuito Oh, ¿qué pasó? Marchaste Oh, ¿ya qué tienes? Full Oh, my goodness Marchaste, gringuito Está bien, toma Todo esto ganaste En sus grandes hoteles Se presentan Tremendos espectáculos Como el del famoso mago David Copperfield Macarena participó En uno de sus shows Fui a ver La mago David Copperfield Y vi textualmente Al lado mío Desaparecer un Mercedes Benz Porque me hizo participar Me hizo subir al escenario Me hizo ver el auto Vi el auto Toqué el auto Cubrió el auto Toqué el auto Y mientras yo tenía La mano encima de la tela Que cubría Y yo sentía el auto Se esfumó Y me quedé Wow, ¿qué hicieron? Claro Yo no podía creer Las Vegas es mágico Y allí veremos La magia de la TRI En el Ali Giant Stadium Para 65 mil personas Inaugurado en el 2020 Ha sido sede de un Super Bowl La Copa de Oro de la CONCACAF Y la final de la Liga de Naciones Bueno, nos va a ir bien Porque Jamaica Es un buen equipo Pero nuestro es mil veces mejor Porque pondremos Toda la carne en el asador Ya ves, la carne Ya mismo Si ya no está rosada Es que se te pasó Este es perejil A este le vamos a poner Las papitas con mantequilla Papitas salteaditas Con mantequilla Y estamos listos Preparados ya Lomo a la maca Lomo a la maca ¿Ya? ¿Sí, no? ¿Ya? Ok Se sube en la cebolla Claro Y de ahí hacemos el huevito Oye Y nos va a quedar perfecto El huevito ya ponemos Ah, el huevito es al final Claro Esa yema es la del color De la camiseta De la tree Claro Es que estamos furboneros La yema Queda perfecta Se cocina todo Pero la yema Queda media crudita Esto le ponemos Encima del lomito Ah, le monta el huevo ahora Look at that It's delicious Les dejamos respirar Exactamente 5 minutos Para que coja Esos sabores Esos aromas Ah, con uno a un lado De la fosa nasal Y no al otro Claro Exacto Pero más metida la cabecita Más metida Más metida Ahí Me favorece la nariz largo Sacó para nosotros El vino de las ocasiones especiales Y después de la vino tinto venezolana Viene la carnecita a la maca Para alinear los chakras Y darle toda la energía A ese huevito lo puedo Suavecito ¿Qué tal? Está bien rica Delicio Señora, pínchale el huevito Míralo Oh, wow Cuando está así rosadita Todavía tienes el saborcito Y tú es jugosa Cromo a la maca Colazo, colazo Oh, mira esta maravilla Porque una vez más Nos comemos la copa Y nos tomamos Vamos a ver si la maca Me logra hacer un gol Porque nos comemos la copa Oh, mira esta maravilla Oh, mira esta maravilla Oh, mira esta maravilla